bien amigas amigos de margarito oriente y toda venezuela ya nos encontramos ubicados aquí en el autónomo internacional pancho pepe crocker aquí en turagua en el estado de aragua para presentarles esta primera válida del campeonato profesional de piques el equipo de mc vídeo se trasladó en esta oportunidad hasta este magnífico torno por cortesía de transporte tingo también de box express y también gracias a la cortesía del amigo nixon sedeño así que sean todos y todos bienvenidos acción del estado su día en magia la gente de zapatos grandes vamos Vamos a repetir el estado, Juan Seguro. Vamos a repetir el estado. 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 Vamos a repetir el estado.